empecemos ooooh natalia 19 bueno vamos a hacer que si con alguien ostrasar coño es muy bueno es mi amigo estaba con nosotros si y que tiene corazón negro si no se pregunto black here black here 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 intel está descatalogando la serie 9000 hasta tu tope de gama y 99900k pues yo lo tengo ya sin que me diga venga un bot no pereza asa tu pepino no empezamos yo estoy en general tenemos un sniper me pongo asalto y un medico de parte bien van a 2 y chu ah estan arriba bien chu dice michael 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 ya está michael está muerto van a 2 sitios a 1 me quiere matar este a la mierda y te mato es que estaba ahí haciendo el gilipollos yo pero bueno mira este va con la mb 17 dura edad que maquina ello a que no le da ni un tiro ni un tiro le va a dar atento ni un tiro ni uno ni uno ni uno ni uno ni uno ni uno y una cosa es ser malo y otra cosa es fallarle tiros con la aim todos los tiros la fallai a tu y van para guam confirm voy Confirmado, 1 Este lleva un headshot 1G por basura Es una máquina de brazo Tenemos bomba arriba ¿Cuprimos o qué? ¿La bomba dónde está? ¿A dónde yo me maté a ese? Vienen por atrás Por atrás ¿En tu base? Me está aguantando Sí Sí Toma, mata a uno Sí, sí, está por atrás Con un trabajo así Toma, volando lo mato Ah, la mato ¿Quién el cuchillo? Toma, cuchillo ¿Te gusta la pitolita? No, coño Uno, uno Compra el de una Hostia El médico pasó para uno Sí, pero el médico pasó para uno No puedo salir ahí Vale, murió, murió, murió uno Vale, Rolando, ¿puedo salir? Muerto, muerto, otro, muerto, otro Sí, sí Ahí tiene que haber un esperado ahí Tiene que haber un esperado por ahí No, atrás del... Se ha ido atrás del todo, ¿eh? Se ha ido tomando un poco Vale, ese te me viene por acá Ahí, ahí Toma, ahí lo lleva, doctor Vale, la bomba plantada Uno Madre mía, le ha dado la madera Cuidado, Michael, está a tu derecha Se ha ido atrás del otro Está movido Está movido Ayúdalo, Rolando Los dos juntos, ¿eh? Uno por cada lado Venga, vamos, los dos, uno por cada lado Cuidado con la mina Adiós, mina Venga, venga Y Michael, estábando ahí Se va, se va, Michael Y volvió Y Michael le da vueltas a la bomba Y no había mina ahí, what the... No había mina, tío No había mina Tranquilidad, tronco Tranquilidad, tranquilidad Si te vas a quejar No te hagas el tiro que le da antes No le ha dado ni una bala Así que tranquilito Me pica el pie Te está quejando Te está quejando Y antes le ha gasto a Thor cagado Y no le mata a nadie Claro El loco Hostia Me cago en En 10 ¿Dónde? En medio En medio En medio Están los dos en medio Just protect this Ahí a tu de encerca Está justo encerca Yo estoy muerto No, yo no estoy ¡Renado! Mucho, está aquí Aquí, ¿dónde? ¿Dónde? Wow AFCK, sí, claro AFCK, sí, claro Ahí está Natalie Vale ¿Cómo hay dos ahora, no? Toca Toca, hay dos Dale Y por fuera Putos bajones Ahí era ¿Qué tenía bajones de FPS? No, de... De ping De ping ¿Qué haces? Toma Te pillo Creo, creo Creo que te ha dado, ¿no? Sí Está acostado ahí Acostado ahí Fue flasheado Va No lo veo Venga, ahí sigue ahí Ahora, ¿me lo he visto? Muerto Me disparan, güey Me están disparando Yo no le hice nada Puertas dobles, Michael Muerto Puerta doble Puerta, puerta Que me parió No le daba, tío Puerta azul Michael Ya estoy muerto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bomb plantado Planting the bomb Y quitécito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien hecho La ha hecho muy bien, hijo Lol A ver Me he puesto en un sitio Que nadie se pondría ¿Sabes? Porque ahí descubierto Nadie se pondría Nadie iba a mirar Ese hueco A mí que me pongo yo Me mató Me morí Me fui a la puta Toma Esa es, tío Disparan a la pared Uh, tranquilo ¿Qué tal? Esa es una máquina disparándole a los muros ... Michael, te confiamos en ti Está debajo tuya Esa es la pared Ahí no No te queda Ahí no No te queda No te quedas No te queda No te quedas ja ¿Cómo pone nervioso a Michael? Claro Diciéndole Michael A ver si me gritas no No te gritas joder Nada han cagado ya estoy muerto No 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 está muerto Se va se va Me da igual Me medí cuando le doy a tu gym Splashback Ya me la casca ya me muero No no hay nadie Ay está ahí está ahí lo vi Ya no ya está muerto La bomba está ahí no solo Bound drop Base Bound drop Bound drop Bound drop Bate que bate No Tío es ese Yo veo arriba Yo veo arriba Porque el flash hay tronco Si está arriba Está arriba en medio Estás bueno Mátalo tú Que te veo con cara de matarlo No veo no veo No veo no veo no veo Es que venía tenéis como cegar Tío No Mátalo coño Qué venía tenéis de cegar la cegadora Al del equipo Yo también Yo iba entrando cuando me cegué por completo Joder Tío Qué venía tenéis de cegar la cegura Bueno 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 Confiamos en ti Más izquierda 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 Tío Yo terminé esto y me voy ¿Vale? Yo termino esto y me voy Yo tambien me voy acostando Me voy a poner nervoso Muerto Y tengo aqui otro Venga Rolando te queda tu solo aqui Muerto Me voy me voy me quieren matar tu no he hecho nada tranquilos No que estoy Rolando Y dice Rolando y dice tio yo no le he hecho nada tio Buenisimo Osea Rolando la persona que escucha disparar Un caque al medico y al otro Le falle dos tios Tranquilo que yo le falle tambien al otro Esto se llama una partida random de tonterias Claro Eh no vienen no entran por aqui Una partida random tonta Estamos jugando el partido online Ahora mismo Se ha cambiado voy por ti Ah no te mueres tu Me voy por ese tambien No me que si mala No dejamelo Michael tio la han matado muy tarde Tio matalo Saca la pistola Saca el pene Michael Eh no no os voy a saques Hey por favor Nadie que nadie me da info eh No 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 nadie Nadie ha matado a ese tio que me ha matado a la fama Y otra partida random mas G.B.B.A.C. G.B.A.C. G.B.A.C. En... Entendi tranquila Es que es un maquina Dile que no subo bomba Tranquila le digo Y me voy a morir en 3,2,1 Muerto No 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 se muero Es maquina no Tienes nada Tienes nada loyo Te voy Eeeeeee creo que hay gente y gente arriba Si Pistola 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 Miquel Atres tuyo Atres tuyo Atres tuyo Miquel Atres tuyo Miquel A la verga Patti Nice Nice Pistola G.B.A.C. Ya esta G.B.A.C. G.B.A.C. E.B.A.C. G.B.A.C. G.B.A.C. Una partida random de Casón de O Se llama esto Las letras ahora en el juego se ven aplastadas Sí, un poco Eso es por la relación de aspectos Yo no soy clarencio Chavales No pasa nada Mañana lo arreglan y lo ponen peor GG Play for server, Donkey Claro que sí, guapetona Vamos a jugar en el server de tu prima ahora